muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tren o tron y fijaros qué cosita os traigo hoy por aquí un cargador de baterías de pilas a vale y triple a vale es un pequeño cargador de la máquina de la marca x star bc 8 aquí lo podéis ver no la foto vale es para cargar pilas de tipo nm h de 1,2 voltios y también sirve para cargar atentos litio-ion ahora voy a enseñar una celda que os va a dejar impresionados porque muy interesante este tipo de celdas de litio-ion para estas aplicaciones porque porque aunque las 18 y 50 las 21 700 y el resto de celdas de litio grandes porque no acordarnos de estas maravillosas pilas a a y por aquí tenemos un montón de triples a que son recargables de n y mh y las utilizamos en infinidad en infinidad de de cosas y de aparatos electrónicos despertadores mandos a distancia esa infinidad de cosas y las tenemos que recargar pues qué mejor que tener un cargador de este tipo aquí lo tenéis vale fijaros muy simple muy pequeñito y muy liviano diréis porque tiene este agujero muy simple os lo voy a decir metemos una celda y para sacarla podemos meter el dedo por debajo y la sacamos perfectamente esta es una celda triple a vale tenemos 8 slots fijaros 1 2 3 4 5 6 7 8 8 soft para cargar 8 pilas triple a a la vez a la vez como escucháis y también tenemos la posibilidad mira vamos a ir metiendo por aquí una fijaros 2 voy a meter tres de éstas y ahora voy a meter de las doble a vale también mirar y las doble a se meten un poquito más arriba si se puede apreciar en el vídeo tiene como dos alturas en la parte del negativo y ahora metemos las de las doble a vale mirar ahora voy a meter otra por aquí fijaros que que cargador 7 más majo es muy pequeñito y para ocho celdas ni nada más y nada menos está muy bien muy bien la verdad mirar las celdas que nos trae x estar estas son las de digamos de toda la vida la doble a vale de 1,2 voltios ni mh tienen su peso considerable pero luego es que está este a otra doble a de fijaros lo que pone aquí 3300 miliamperios vale es doble a a 1,5 voltios y no pesa nada pesa la mitad esta celda que en comparación con esta que es ni mh ya sabéis la química el litio y el metal hidro que es esto entonces el cargador es muy simple vamos yo creo no tiene ninguna complicación no es simplemente vamos a retirar las celdas las dejamos por aquí el cargador nos viene con una toma de corriente 220 que le metemos un cable usb por este lado tiene un micro usb cargador de tipo c aquí lo tenemos vale y lo vamos a meter aquí lo metemos y ahora lo enchufamos a un enchufe de 220 voltios directamente se nos entienden todas las luces primero en rojo y se nos quedan todas en verde como que está disponible para meterle todas las celdas que queramos vale vamos a meterle pues por ejemplo está hasta aquí no venga le metemos estas y en cuanto le introducimos la celda se nos pone de color rojo esto no va a pasar en todos los puertos vale vamos a meterle ahora una doble a ahí lo tenéis como se van poniendo todos los puertos de color rojo y vamos a meterle también pues la que nos han dado que es de litio y quedará muchísimo mejor resultado una celda de litio ya lo sabéis muchísimo mejor resultados que estas otras celdas así que siempre que podáis comprar los celdas recargables de litio de doble a y de triple a por qué no por qué no yo creo que mucho mejor vale aquí tenéis como la ven se ha puesto este puerto color rojo y para desmontarlo pues muy sencillito ya veis muy muy sencillito cuando se están cargadas el led rojo nos pasa automáticamente a verde vale está lo mismo automáticamente a verde y nada chicos no me quiero entretener mucho más en este vídeo porque ya veis que es muy simple pero quien no tiene un cargador de estos os lo recomiendo fijaros para 16 pilas 8 triple a y 8 doble a no a la vez tiene 8 slot pero bueno creo que es un buen aparato y no pesa prácticamente nada si os ha gustado este vídeo explicativo de esta máquina x star bc 8 me dejáis un like vale o suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia me la podéis dejar en los comentarios con mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo augur augur